Muy buenos días, mi gente bella y hermosa de YouTube Por aquí Karen Cáceres, Casey, mi amor, mi cielo, mi luna, mis estrellas O como quieran llamarme, aquí voy a estar por ustedes El día de hoy, no, no Ya va, ya va, ya va Primero, que ya la escuchan, mi niño, ¿verdad? Ya, ya la escuchan, yo sé que la escuchan Esperen así un momento Tengo que agradecerles a la persona súper genial que me envió esto desde afuera Son caramelos de soda, ¿verdad? Son brutales, son geniales Y bueno, ustedes saben que como Karen, ¿verdad? Karen, Karen come mucho, Karen le encanta comer Y si es caramelos, chocolate o lo que sea caramelos Yo los amo, los amo Entonces yo los abro por donde se ve Yo los abrí por aquí, ¿verdad? Y resulta que después de que ya yo estaba comiendo y comiendo y comiendo Yo me di cuenta que por aquí tiene una abertura Y entonces por aquí tiene una abertura más decente Pero no, Karen, ¿verdad? Karen, ¿cómo siempre tiene que abrirlo por aquí? Voy a ver como los sabores Según el color, tiene varios sabores Tiene root beer, cherry, grape, cola y naranja Vamos a ver Que sabor demasiado rico La verdad, si yo les pudiera poner, ya va a ver A mi cabeza Me gusta mucho el de cola, me encanta Y el de naranja Se supone que algunos lo chupan El primer sabor que sientes es como el dulce Y después del dulce sientes como fresquito Me encantan, de verdad Es mi dulce favorito a partir de ahora No sé cómo voy a hacer Porque en Venezuela eso no se consigue Pero me encantó, me encantó, me encantó, me encantó Y entonces, bueno Vamos a contarle ahora lo que vamos a hacer El día de hoy Los voy a llevar conmigo a la universidad Y les voy a mostrar partes de la universidad Que casi nadie conoce Porque obviamente eso lo deja que trae a los estudiantes Espero que les guste muchísimo este video Y para no aceptar la misma introducción Introductoria que se introduce introducidamente Let's do it, baby A ver, baby A ver, baby A ver, baby A ver, baby ¡Suscríbete al canal! Si ustedes vienen a la central, un punto obligatorio es venir a comprense una chicha donde el Sr. William, ¿verdad? Así es, eso es algo tradicional. Miren, ustedes se van a Google y buscan 100 cosas que tienen que hacer si vives en Caracas y el número 3 es el Sr. William. El puesto de chicha justo al lado del reloj no hay pérdidas. ¿Esa chicha es, miren, tan preparadita? Dile que es un símbolo de la universidad. ¿Cómo, señor? Un símbolo de la universidad. Eso sí. ¿Cuántos años tiene usted aquí, Sr. William? Tradición de 65 años. Yo en el personal 21. No se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil, pero hay que tener constancia. Constancia, miren. Bueno, ya me maquillé un poquito Porque tampoco te puedes tratar Si maquillas, tú sabes, las cosas en la universidad Por aquí les tengo Esto es lo que nosotros Y la mayoría de la gente que venía a la central Conocemos Tierra de Nadia Porque resulta que este lugar No le pertenece a humanidades como tal No le pertenece a ingeniería como tal No le pertenece a esta escuela como tal Y es como que Tierra de Nadia, Tierra de Todos Aprendiendo cosas con carenza Esto que ven aquí Esto es la biblioteca central Vamos a ver si lo llevo por allá No, esto es la biblioteca central Es algo en lo que muy pocos pueden grabar Como ven aquí, este es un vitral Que la idea de que el piso esté tan brillante Es porque es un vitral continuo En donde la luz del conocimiento Pasa hacia nosotros Y nos informa, nos enseña Nosotros aprendemos aquí adentro Ese es el significado ¿Están viendo? Que belleza ¿Se recuerdan del video algo personal? Bueno, eso lo grabamos desde aquí Solo que lo grabamos desde allá abajo Hacia aquí arriba Justo al lado del aula magna Está algo que se llama El chicha Muy poca gente lo conoce No, lo conocen Lo que más le conocen Que es el aula magna También vamos a ver Si podemos ver dentro El vestuario del chicha Hola 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 Tecna Estamos, verdad En el departamento de producción del chicha Y estamos con nada más y nada menos Que el fundador Y ahora uno de los integrantes Del grupo Así que Se los presento Papá Hola Estimados amigos Co-fundador de esta agrupación Es director Y ahora jubilado Pero sin embargo Sigo asesorando Las actividades de mi agrupación Aquí estoy Cuéntame Juanancho ¿Cómo son los planes aquí Para no inscribirse Los muchachos Los planes que tienes para los niños Etcétera Para los niños Son martes y jueves De 3 a 6 de la tarde El juvenil Igual manera De 3 a 6 Martes y jueves En el caso de los universitarios Que vienen a inscribirse Para hacer teatro para niños Es lunes, miércoles y viernes De 3 a 6 Pero siempre y cuando Esté abiertas las inscripciones Para ingresar a ser tallerista del chichón ¿Qué aprendes? ¿Qué habilidades aprendes tú Aquí en el chichón? La inscripción corporal Que es la parte de la actuación Vocalización La parte de la precisión de la voz El sentido De espacio Y tiempo Conocer la escenografía La utilería Y el vestuario Y el vestuario según el personaje Maquillaje en el rostro O si es una máscara que va a usar Igual que en la peluquería La parte de peluca Depende del estilo Entonces el actor Tiene que conocer Todos los elementos Que son usados dentro de un espectáculo Por allá tenemos el vestuario No por allá El vestuario es en el otro lado Es un espacio grande Onde están más de 3.000 piezas de vestuario De los montajes Durante 38 años de esta agrupación Es la disciplina La mística Y el querer al espacio El sitio El sentido de pertenencia De una agrupación Muchísimas gracias No se olviden de visitar a Chichón Está justo al lado de la Olamangos Y bajan como una rampita Y ahí se lo va a conseguir A Juanacho Que siempre va a estar aquí ¿Verdad Juanacho? Sí, yo siempre va a estar aquí Muchas gracias Un gusto Los brazos abiertos Las puertas abiertas Y la creatividad Amiga Claro que sí ¡Suscríbete al canal! 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 Como cuando estás en tu universidad Y te consigues a un pana normal Pero el pana te recibe De una manera muy épica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!